¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 85 con Menelik Y dice que este volcán ya no va a explotar, pero este dice que acaba de explotar y que dos casillas ganaron fertilidad Serán, ta madre, ya me madreó esta cosa otra vez Me cago en su puta madre de este volcán Que ya me jodió nuevamente esta casilla Va a haber que repararla dos veces que me la jode con esta Lo bueno es que no me mató a este señor Lo bueno y lo malo Mientras que vamos a fundar esta ciudad de acá Otro turno más me falta para que salga esa Aún su puta madre está demorando demasiado Pues aquí prácticamente no hay nada, entonces este volcán no puede venir sin problemas Y vamos a seguir explorando para acá Aquí estaba un gato Que no sé qué, ah mira acá anda, acá anda, acá anda Oh mira, 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 no me digas que ya va a venir a fundar por acá el hijo de su bomba madre Cago en su puta madre Ay wey, bueno mira, lo voy a ayudar Lo voy a ayudar a que funde por acá Pero Pero Espero Me deje el campamento bárbaro No me lo quite Déjame le digo que lo voy a limpiar Para que me de chance de juntar el oro Ya todavía que viene hasta acá a hacer el favor Entonces Que me de chance de juntar el oro Y por acá Puta madre Aquí hay puras cordilleras Y por acá vamos a fortificarnos nuevamente para ganar salud Mientras que por acá Me gustaría aprovechar este camino Para ver qué tan lejos puedo llegar Y qué tanto puedo explorar Ve nomás hasta dónde llegamos Mira ya prácticamente llegamos inclusive a tierras de Japón Entonces ¿Quién demonios está acá? ¿Quién demonios se encuentra por acá? Cosa importante de saber Ahorita por lo pronto No hay nada más que hacer Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos A ver es importante saber quién está acá Porque A ver yo tengo amistad con Japón Tengo amistad con Escocia Tengo amistad con este señor Pero si este señor de aquí Que hay Si es que hubiera alguien Resulta medio belicoso Se puede tornar fea la cosa Se puede tornar fea la cosa Entonces vamos a ver quién se encuentra por aquí Y nos vemos en el próximo turno